El mensaje es que lo disfruten. Esto nos creemos una tequila de este equipo de 81 años de no ser campeones y hoy lo logramos. Creo que esto es un esfuerzo de todos los compañeros, pero creo que es muy importante la afición, la gente que nos apoya fuera de la cancha. ¿Qué se lo creen ahorita dentro del Camerino? No, que somos los mejores. Si ustedes lo vieron, somos los mejores dentro y fuera de la cancha. Fuimos los mejores siempre, porque la afición cuenta y la afición en esto. Tienen un papel muy importante y sabes que estuvimos siempre al 100% con nosotros. Así que esto es dedicado para todos ellos y para todos nuestros familiares. Es increíble todo eso que estamos viviendo. Creo que de unos días para acá mencioné que me encantaría hacerlo por todos los cartagos que partieron de esta vía y no les alcanzó para ver al equipo campeón. Para ellos, para las memorias de todas las personas, de las familias, creo que eso se lo merecen muchísimo. Y obviamente todas las personas que han estado conmigo, Dios primero que todo, que fue el artífice de que este grupo pudiera llegar hasta acá, mi abuelito, mi mamá. Yo creo que esto era así, no era de otra manera. Había que sufrir, se sufrió y se logró el objetivo, que era lo más importante. Marcel, cerrase el torneo como el goleador también. Era, el objetivo principal era siempre ser campeón con este tipo. Creo que se lo merecía. Era necesario después de un grandísimo torneo. Nunca salimos de zona de clasificación. Al final yo creo que se merecían esta alegría después de 82 años.